bien, que tenemos acá tenemos que a partir de mi molde base que yo había calcado, que era este recuerdan, si? yo hice lo calqué y hice una espalda, que es esta a la espalda, fíjense la diferencia que tiene con la espalda que no es una gran diferencia, si? lo que le hice fue continuar la línea de lo que es la pinza de entalle en un costadillo recortarlo, le pincé un poco la sisa, para que para que se me cierre un poco, porque yo en este caso voy a hacer un maniguino una prenda, si? y además le hice un entalle a la altura de la cintura en el centro de la espalda, eso fue toda la modificación que le hice al molde base, en la espalda con relación al delantero, la calqué exactamente como esta, y lo que le hice de modificación para el delantero fue, le bajé el hombro un centímetro y medio con relación a este, o sea, por acá abajo si? ustedes lo ven, si yo lo coloco acá si? fíjense donde se ubica acá, eh? le bajé el hombro al delantero número uno, número dos, bueno le hice el costadillo como tiene la espalda y también le hice un entalle a la altura de la sisa también para que me cierre la sisa eso fue todo lo que le hice, además del cuello, no? la bajada del cuello delantero si? y separe los moldes, si? que me quedaron así, mi molde base lo puedo guardar y ahora las piezas de mi maniquí ya están listas, si? tengo piezas de espalda, piezas delantero con lo que pienso armar mi maniquí esto que está acá en el delantero, les explico lo que es en el delantero, si? a la altura más o menos de lo que es el pecho o la mitad del pecho de la criatura, lo pincé lo pincé así es una pequeña pinza de medio centímetro 0,5, si? para que? para que se me hunda el pecho porque los niños miren que tienen un poquito hundido el pecho y como yo voy a ser un maniquí, no una prenda quiero asemejarla lo más posible a un cuerpo, si? con estos moldes pensados lo que voy a hacer es confeccionar ahora mi maniquí, si? que voy a hacer? los voy a recortar en cartón y voy a armar mi maniquí, entonces recuerden, vamos a ver los pasos molde base, como confeccioné el molde base vamos a la confección del molde base ancho de pecho, dividido 4 por talle de espalda medidas que saqué de una tabla donde hay muchas, pero muchas tablas en internet altura de cadera ancho de cadera ancho de cintura y ancho de pecho, obviamente las cuartas partes entalle, pinza de entalle de espalda cavadura del cuello y boquete de la manga a donde le hice el boquete de la manga? justo a la mitad a la mitad del torso de la cintura al hombro a la mitad, a la altura le marqué la cice y le hice el boquete respetando mi medida de ancho de hombro que tengo también en la tabla todo lo saqué de la tabla confeccioné de esa manera mi molde base con mi molde base, calcándolo hice todas estas piezas que les conté que hice es decir mi espalda que luego le hice este diseño y un entalle en la línea central y mi delantera y con estas piezas de moldería lo que voy a hacer es confeccionar mi maniquí ¿si? entonces ¿qué les parece si ahora lo cortamos en cartón y lo armamos a ver cómo queda? ¿si? vamos muy bien miren lo que vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a hacer es calcar estas piezas sobre cartón ¿si? la apoyamos bien ¿si? la voy a subir un poco y la voy a calcar exactamente igual lo que voy a tener en cuenta es que le voy a marcar la cintura ¿si? le voy a hacer una marquita que corresponda a la altura de la cintura ¿si? ahí está entonces tengo esta que tenemos una delantera de delantera vamos con la otra delantera que sería el gostarillo